Amigas y amigos de Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las breves del año. Comenzamos con esto que se trató en la mañanera de López Obrador. El caso Odebrecht sigue dando de qué hablar. ¿Por qué ahora? Bueno, ya saben ustedes que la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco es uno de los proyectos principales de Andrés Manuel. Bueno, pues resulta que una vez más apareció un ingeniero de Pemex involucrado en Odebrecht que está investigando la función pública y la fiscalía, pero que también es parte de este proyecto tan importante para el gobierno federal. Así se le preguntó directamente a Andrés Manuel, dijo se está investigando. Ya Rocío Nale habló con respecto al caso de este ingeniero que se llama Leonardo Cornejo, actualmente es subdirector de Pemex Transformación Industrial y sí aparece en ambos asuntos, tanto en la investigación como en el proyecto. Ya dijo que se va a actuar conforme diga el presidente y el presidente ya ha dicho que quien participe o quien esté involucrado en este tipo de investigaciones va para afuera, así que estaremos atentos de lo que sucede. ¿Se acuerda usted de José Antonio Mif, verdad? El excandidato presidencial. Bueno, pues ayer el grupo financiero HSBC anunció mediante un comunicado que va a formar parte de su consejo de administración, es decir, va a ser alto ejecutivo de este grupo financiero a nivel internacional muy importante. ¿Cuánto cree usted que va a ganar? Se anunció que van a ser 110 mil libras, esterlinas obviamente, anuales. Eso equivale más o menos a 230 mil pesos mensuales. Es decir, José Antonio Mif libró la restricción que va a promover Andrés Manuel López Obrador para que quien fue servidor público de alto nivel durante 10 años no pueda participar en altos cargos de empresas que pudieran generar conflicto de interés. Pero no solo eso, va a ganar más que el presidente, así que podemos decir que Mif cayó parado. La trama venezolana continúa, por supuesto. Ayer se reunió el grupo de Lima, 50 países presentes ahí apoyando a Guaidó, levantándole la mano, aplaudiéndole. Pero ¿cuál es la nota para nosotros? Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, ya dijo con todas sus letras, a ver, ya no se vale, ya no hay tiempo para espectadores, refiriéndose a México. Y le pidió, y dijo el nombre de nuestro país, le pidió a México que apoye a Juan Guaidó, que no se aísle del mundo. Esas fueron las palabras que utilizó el vicepresidente. Bueno, eso es grave, por supuesto. Más tarde, eso fue al mediodía, pero más tarde se presentó el asunto que puso a todos con los pelos de punta. Jorge Ramos, ya sabe usted, este gran periodista mexicano, radicado en Estados Unidos, que trabaja con Univision, pues fue retenido en el Palacio de Miraflores, es decir, en el Palacio de Gobierno de Maduro, porque no le gustaron a Maduro las preguntas que le estaba haciendo. Y sobre todo este video que usted ve aquí, tiene un momento estas imágenes, este video en el cual se ven jóvenes comiendo de la basura. No es que sea muy raro en nuestros países, en México también se ve, pero dentro de la entrevista se lo presenta Jorge Ramos a Maduro, y este de plano se para y manda a su gente a que lo retenga, le quitaron los equipos, los materiales y todo. Se hizo un auténtico problemón. Esto va a seguir abierto, es tema internacional. Ayer se dio a conocer el resultado de un juicio que se había mantenido en secreto. Se celebró en Melbourne, Australia, y el involucrado y hoy culpable de delitos de pederastia es ni más ni menos que el número 3 del Vaticano. Este sujeto, que habría cometido abusos en contra de menores en diferentes épocas, es George Pell, 77 años, y era ni más ni menos el tesorero de la Iglesia Católica Mundial. Y para cerrar, algo agradable, por favor, bueno, pues aquí lo tiene. Jennifer Cantú, un alterista de Monterrey, Nuevo León, que logró el primer lugar, así es, la medalla de oro para nuestro país en la Copa del Mundo de Levantamiento de Pesas que se está llevando a cabo en China. ¿Qué fue lo que hizo Jennifer? Pues escuche usted, 215 kilos en total, 95 en un solo movimiento, es decir, en arranque y en envión, en este ejercicio que se hace en dos movimientos, logró la cantidad de 120 kilogramos. Imagínese, yo peso más de 90, me podría cargar sin problemas. Bueno, pues Jennifer logró eso, y además puntos también para su camino. Sin duda la vamos a ver en Tokio 2020. No le pierda la pista. Estas son las breves del día de hoy. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes sociales, y para más información, angelmetropolitano.com. Chao, chao. Chau. 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 Chau.